Empecé en mi barrio. Todo el mundo que ha empezado a jugar al fútbol empieza en la calle y eso lo hace todavía mucho más emocionante. Me interesa la cocina desde que era muy niño. Soñé un día que quería ser cocinero hasta que lo conseguí. La cocina es un medio de expresión, pero también es un trabajo que requiere de esfuerzo, de sacrificio. Cuando compites, uno de los valores que lleva por bandera el fútbol es el esfuerzo. Todo lo que hemos alcanzado, todo lo que podemos alcanzar, depende de un equipo. Todos son importantes y todos tienen que aportar. Hace falta motivación, hace falta pasión y constancia. Los productos, el entorno, los aromas, mi familia. La obra maestra es el conjunto. Cuando tiré cruzado desde el lado izquierdo, la verdad es que no me lo podía creer. Es uno de los momentos más especiales de mi vida, sin duda. Una imagen que será para siempre. Xiaomi 3T Series La esencia de mi obra maestra. Xiaomi Mi